Las botas que fueron virales en los 2000 volverán a serlo en 2023. Y ya os digo que son unas botas que las amo o las odias. Estoy hablando de las botas altas con cordones. Que yo pienso esto y se me viene a la cabeza la serie de Patito Feo que las llamaba Antonella. Y también la serie de Isa González Lola Eres Una Vez. Las estoy empezando a ver a muchísimas influencers tanto estilo así como con tacón. A mí sinceramente es algo que no me parece feo pero tampoco es algo que me encante. Pero espérate dos meses y a ver lo que digo. En plan, yo quiero unas. Dime en los comentarios si a ti te gusta o no.